Esto me hace acordar lo que yo viví hoy con vos con una hora de móvil Una película que arranca tranquila Fui a alquilar una bélica Arrancan los soldados en un buque Siguen los soldados en un buque Desembarcan, no hay un solo tiro 45-50 minutos, no hay un bombardeo Una hora de película, no hay ni un general enojado Termina la película, se vuelven al buque, vuelven a la casa, se abrazan a las esposas y se terminó No hubo un solo tiro en esta película, no hubo acción ¿Para qué me tuviste una hora? ¿Para ver pasar los jugadores de adelante? Arriba, enfocame arriba Ah bueno, ahora me querés dar algo Ah bueno, el saludo hermano Ya con eso estoy completo ¿Por qué el domingo no va otro? Ya que todos saben tanto acá Ah, que Fava, que ¿por qué no va otro a buscar jugadores en móvil? El domingo voy a ser móvil yo, ¿qué cancha quieren que hagamos? Mandalo Tapia, mandalo Tapia Mandalo Tapia, que dan clases de periodismo Pablo, nosotros no somos periodistas Ah, muy bien Que se preocupe River por mejorar y pasar el jueves Porque jugando como jugó hoy Es posible que además se quede afuera de la Copa Sudamericana Fabita, querés ir a la historia de San Lorenzo Porque acá los muchachos me dicen que si no hay un lugar Llamó el Puma Ventín Si no querías ir de banderillero de la CTC el domingo Que ahí vi este... Ah, nada Es una broma Dani Vamos a San Lorenzo Dani Va un móvil, va un móvil Un móvil